Las imágenes de venezolanos haciendo largas filas para comprar alimentos están siendo cada vez más recurrentes. El problema de desabastecimiento, la inflación, la falta de productividad y la escasez han hecho que la comida y los insumos básicos se vuelvan cada vez más difíciles de conseguir. Nuestro equipo periodístico en Caracas conversó en exclusiva con el ministro de alimentación de Venezuela. Esta es la versión del funcionario chavista. Mientras hacíamos un recorrido por diferentes locales para conocer la realidad del desabastecimiento en el país, coincidimos con el ministro de alimentación. Nuestras cámaras pudieron captar parte de este recorrido, por supuesto. Indagamos en aspectos claves para entender qué sucede en Venezuela. ¿Qué es lo que en realidad está pasando? Hay una falta de distribución, hay una falta de producción nacional, hay un problema con las importaciones. ¿Qué pasa? Yo pienso que más que un problema de producción, porque en Venezuela sí se produce alimento, las cifras lo demuestran, cada año, cada mes, cada día, las toneladas que se ponen los anaqueles son más que por decir hace 15 años atrás. Por más de 30 minutos pudimos conversar en exclusiva con el ministro encargado de la materia que hoy afecta a los venezolanos, el alimento. Según dijo, los anaqueles están vacíos por un problema de distribución, pero no admitió el desabastecimiento. El precio regulado, ministro, no afecta al productor y al distribuidor. ¿No será por eso el problema, y no es ese el problema de distribución que usted está mencionando? La regulación del precio, que no coincide con la realidad económica que tenemos. Aquí cada ministro tiene su parcelita y cada área. El que te puede dar esa respuesta más contundente, porque lleva los detalles, es el superintendente Andrés Eloy Mente. Porque todos los días no puede venir la misma persona a comprar el mismo producto, ni se puede llevar las cantidades que quiera. ¿Por qué no? Porque hay mucha gente que critica eso, hay mucha gente que critica, porque yo si tengo el beneficio, si tengo el dinero, no me puedo llevar el producto que yo quiera cuando yo quiera. O sea que tú todos los días puedes venir aquí a comprar, tú, ¿tu nombre cuál es? Ana Vanessa Herrero. Ana Vanessa, tú puedes venir todos los días para acá y comprar si tú quieres un bulto de leche, porque tú puedes. Pero le estoy preguntando yo a usted, ¿por qué no? No, yo te digo a ti. Si yo puedo, ¿por qué no? Un bulto de leche todos los días. Pero ¿por qué no? O sea, tú vas a llevar al año 365 bultos de leche. Y si yo quiero comprar todos los días una pasta de dientes, una sola, ¿por qué no? No, es otra cosa, la cantidad. Pero todos los días llévate cantidades, porque tú puedes, yo creo que... Pero es que no... No, ministro, para ti no me ha terminado de contestar, ¿por qué no? Como me vas a decir tú y que puedes llevarte un bulto de leche todos los días porque tú puedes, una persona. Pero ¿quién dice que no puedo? Es que ese es el tema, ese es el tema principal, el consumo. O sea, ¿se está restringiendo al consumo? No se está restringiendo, se está buscando que el alimento tenga una mejor distribución equitativa. Según el ministro, lo que sucede en Venezuela no tiene que ver con el gobierno nacional, a pesar de que las cifras de importación han llegado hasta un 70% y la caída del PIB para los seis primeros meses del año rondó en un 4%. Hay un problema más que todo de distribución, porque si algún gobierno ha hecho su tarea firmemente y ha avanzado en el tema de alimentación, es este gobierno bolivariano. ¿Con la producción nacional cayendo? Hubo Rafael Chávez Frías, ahí está la cifra. Con la producción nacional cayendo, ministro, eso también es una cifra real. Yo creo que hay que ver un poco más... Tienes que entrevistarte con el ministro de Agricultura y Tierra y con todos los productores nacionales para que tú veas que en muchas áreas hemos avanzado. Fíjate, ministro, una cosa muy curiosa. En los anaqueles nosotros podemos ver quesos importados, productos importados que llegan hasta 2.000 bolívares y sin embargo la gente sigue haciendo cola por papel, por detergente. ¿Detergente, por ejemplo? No hay. Yo no tengo detergente, no sé si usted tiene. ¿Estamos? ¿Usted tiene detergente? Esta inspección que estamos haciendo es para que aparezca el producto, porque aquí en Venezuela, de esa área, hay producción, no soy yo el encargado de CITES. Mientras los venezolanos tienen que hacer largas filas, incluso días, para poder acceder a alimentos que ya ni siquiera se consiguen en los anaqueles de los diferentes establecimientos, el ministro de Alimentación aseguró que él también las hacía, pero con un objetivo completamente diferente. Ministro, usted hace cola, usted hace cola, usted tiene de tarjeta en su casa. Yo puedo hacer cola como... Pero le pregunto, ¿usted la hace? Yo sé que la puede hacer, porque de hecho... Te voy a decir, he hecho bastante cola. Fui esta semana para el juego de un equipo que yo tengo inclinación deportiva. Hice la cola para entrar al estacionamiento. La hice, en mi carrito ahí, hice la cola. Dependré una colita para entrar a la taquilla. Adquirí mi entrada. Y luego, en que tenía las entradas, que la compré en la taquilla, hice mi cola para entrar al estadio. Y ¿sabes qué? Entrando también, para ubicarme en mi sitio, también hice otra colita. Y después, ¿ver qué? Fui con mi ciudad a comprarme una repita de harina precocida. Y ¿sabes qué? También hice una colita. ¿Pero es la misma cola que la señora que yo conocí afuera, que tiene dos días buscando pañales para su bebé? Está exagerando. Pero será la señora, yo le estoy transmitiendo lo que hay. ¿Usted qué para eso, con esa cola? Yo le dije que eran cinco días haciendo una cola, seis días. Ya por dos días. No, señor, en da como tres días. Hay casos, ministro. Y usted como gobierno de calle debe verlo. Es lo que estamos tratando de decirle. Nosotros estamos tratando de transmitir. Ya yo hablé con la gente. ¿Y entonces por qué se sorprende tanto de que haya gente haciendo cola dos días? ¿Seis días? Tú me estás diciendo que es seis días. Dos y seis días. Hasta dos y seis días. Es más, seguramente habrá gente que ha hecho cola por más días. Seguramente. Si usted ha hablado con ellos, debería saberlo. Seguramente si tú la pones allí y le dicen que diga seis días, quizás hay seis días. Porque no te incline. Nadie va a hacer una cola por seis días en una parte. Aquí la hace, ministro. Siguiendo el discurso del Ejecutivo, el titular de la cartera de alimentación aseguró que el objetivo es consumir lo que se produce en el país. Aunque no hay materia prima o un aparato productivo importante. Y que consumamos lo que producimos. ¿Usted cree que no consumimos lo que producimos? Sabroso y soberano. No. Tuvimos una cuarta república que le hizo mucho daño al pueblo. ¿Y la quinta no? La quinta ha recuperado. A pesar de las evidencias, el ministro insistió en negar el problema. Más del 20% de la población venezolana padecía hambre. Es decir, había el producto de los anaqueles y nadie tenía acceso. Ahorita hay dinero pero no hay producto. Se está buscando el equilibrio perfecto. Ahorita hay producción, hay alimento y la gente tiene acceso al producto porque si no, no estuviese allí. Y gracias a Dios ahí está. Tres mil personas entrando una vez. No había cola. ¿Tuviste cola allá afuera? Hoy no, ayer sí. Sin embargo no hay leche. Pero a veces son campañas comunicacionales. ¿Usted cree que esa gente está haciendo cola tres horas por una campaña? A veces son campañas. ¿O tú no estás de acuerdo que en Venezuela hay una guerra económica? No, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Entonces no sigo hablando contigo porque yo sé que... Por no estar de acuerdo no va a hablar más conmigo. Tú estás inclinada hacia una posición porque si tú me dices que... Pero no es una posición, estoy hablando de cifras. El propio presidente Maduro está saliendo a China o fue a China. Porque hay un problema de financiamiento. Tú me dices que hay una guerra económica en este país. Pero ministro, porque yo no estoy de acuerdo con usted, ¿va a dejar de hablar conmigo? No, claro, porque... Nosotros no queríamos relatar lo que vemos en la calle, ministro. ¿Cómo crees que voy a seguir hablando contigo y tú me dices que no hay una guerra económica en este país? No vives en este país. A pesar de que se le preguntó varias veces, el ministro negó un mea culpa del gobierno nacional en el tema del desabastecimiento que día a día sienten los venezolanos, incluyendo aquellos con los que se topó en este recorrido que mostramos. Desde Caracas, Venezuela, informó Ana Vanessa Herrero para el programa La Tarde, NTN24.